El pueblo está despertando y demandando más respuestas por parte del gobierno central ante los actos de corrupción que se han cometido, es lo que expresan los representantes del Sindicato Unido de Trabajadores del Standard Fruit Company, SUTRASCO, ante la presencia de seis veños la tarde y noche de ayer en la marcha de las Antorchas. Claro, una enorme cantidad de gente, algo inesperado, no pensamos pues de ver la cantidad de gente porque sabemos que nuestro país es un poco apático, pero estamos despertando, sentimos que la población está despertando después de ver tantos abusos que hay hacia ellos mismos. Sentimos que la gente está tomando conciencia y sentimos que sí va a haber más personas en la marcha. El empresariado de la Ceiba considera que la marcha de las Antorchas fue un éxito, ya que la población se volcó a las calles a manifestarse ante varios actos de corrupción. Y que bien que la ciudadanía seis veña se manifestó ya en términos generales en esta marcha, que fue muy nutrida y eso es muy positivo, puesto de que las autoridades, el gobierno central y el gobierno local incluso, tiene que analizar porque si puede ser que hay algún grupo de gente que es favorable a la forma como están ahí gobernando, hay una gran cantidad que no estamos tan de acuerdo en ese sentido. La salud y la educación debe ser lo primero en cualquier nación y más en una nación tan pobre que estamos en vías de desarrollo. No veo cuándo vamos a salir del subdesarrollo con esta corrupción, verdad, que está hasta el último nivel realmente de todas las instituciones. La población que se presentó a la marcha aseguran que es necesario que los índices de corrupción en el país disminuyan. Está excelente, estamos todos contra la corrupción. Formidable, ya es tiempo que en este país le enseñan a los gobernantes que ellos no son dueños de Honduras ni puedan hacer con la constitución lo que quieran, los corruptos afuera. Nunca he visto, nunca se había dicho algo así. Felicito a los jóvenes, que sigan con la mentalidad. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Carlos Córdoba.